Televidente de Nicaragua llegó la navidad y vos podés cumplir tu sueño envía tu carta a tu programa favorito como Deportivos podés ganar uniformes para tu equipo de béisbol o fútbol o conocer a un atleta destacado nicaragüense como Román el Chocolatito González o bien souvenirs autografiados por peloteros nicaragüenses como Denis Martínez el máximo ganador latino en la historia de las grandes ligas envíala a nuestras instalaciones o deposítalas en los buzones ubicados en Metrocentro o Multicentro Las Américas y en diciembre podrás ser uno de nuestros 14 felices ganadores y desde ya te deseamos una feliz Navidad en familia VosTV, el canal del orgullo nicaragüense, Canal 14